A nivel nacional, las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género aumentaron cerca del 88% en el primer trimestre del año, justo en la etapa de campañas del proceso electoral. Esta tendencia nacional, aunque con números relativamente bajos, se reprodujo en el ámbito local al cierre del proceso electoral que se declaró recientemente en Zacatecas. Mire, registramos seis carpetas de investigación en todo lo que es el proceso electoral. Obviamente que tenemos un poquito a la alta, ¿por qué? Porque es un delito nuevo. Es un delito que a partir del 2020 está tipificado como delito electoral. En Zacatecas ya lo teníamos a partir del 2018, pero como delito electoral, pues realmente es una conducta nueva. Estamos dando difusión para que las personas, las mujeres que están, sobre todo ahorita ya en el ejercicio del cargo, pues lo conozcan, sepan cuáles son las conductas, qué es lo que pueden denunciar cuando son víctimas de ese delito, porque muchas veces normalizamos la violencia, no nos damos cuenta que estamos siendo violentadas y en consecuencia pues no lo denunciamos. Entonces sí va un poco a la alza. El proceso pasado tuvimos dos denuncias, entonces ahora tuvimos seis. Vamos a la alza en este tipo de delitos. La fiscal especializada en delitos electorales, Rosalinda Álvarez Mercado, informó que en Zacatecas este delito se puede denunciar desde hace seis años. Sin embargo, a partir de 2020 se tipifica en el artículo 47 del reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral. Para lograr la erradicación de la violencia en todo sentido, pero en particular contra la mujer, es necesario que no se normalice bajo ninguna circunstancia, ya sea en temporada electoral o incluso dentro del servicio público. Considero que lo principal es que las personas, las mujeres, las mujeres que aspiran a contender para un cargo público sepan, desde que tienen esa aspiración, a qué se van a enfrentar, cuáles son las violencias que pueden sufrir, quiénes son las personas que las pueden violentar y a dónde pueden acudir desde luego y qué les puede ofrecer la autoridad, qué garantías, qué medidas de protección, cuáles son los derechos que ellas pueden hacer valer. Entonces, pues todas las autoridades electorales estamos obligadas a dar difusión, a dar capacitación para que las mujeres tengan conocimiento qué es ese delito y cómo se puede prevenir. Con imágenes de Miguel Correa, para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Enrique Cordero. Enrique Cordero.